en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Seguinos en Instagram Oscar, te escuchamos Muchas gracias Federico Politi en la producción que se escucharon su voz clara, serena firme gracias a los dedos mágicos de Subiriana Gerardo que hace posible esta transmisión haciendo realidad la edición número 258 del tercer ojo por ecomedios AM1200 Señoras y señores día miércoles 19 horas ha llegado un momento más placentero hemos abandonado el trabajo hemos cerrado la computadora a los aspectos laborales tenemos nuestro teléfono tenemos nuestro iPhone tenemos nuestro Samsung una tablet estamos pensando cuál va a ser la cena y nosotros nos vamos a motivar vamos a motivar esta hora de 7 a 8 de la tarde con un poquito de música con comentarios interesantes nada de política nada de fútbol nada de conflicto para que usted pueda desarrollar su alma tranquila hasta la hora de cenar le vamos a decir que tenga una felicena y le vamos a presentar a los ejemplares sí, ejemplares porque son cosas únicas por eso no son seres humanos normales que hacen este programa y ya estamos presentando al trabajador Juan Carlos Chelano el alias el inmigrante Buenas tardes muchas gracias un saludo para los oyentes vamos a hablar un poquito sobre la experiencia de mi familia de los inmigrantes ¿no? cómo trabajaban y por otro lado bueno los roles y las formas que hay que guardar cuando uno trabaja con un pariente cuando es empleado de un pariente cuando trabaja como compañero como compañero de oficina y bueno todas esas cosas vamos a desarrollar un poquito este tema gracias gracias Osvaldo Juan Di Tulio que ha cambiado el protagonismo de Seguro y Contra para convertirse en el chino que son un ejemplo de trabajo familiar a las empresas chinas así que damos la bienvenida Di Tulio ¿qué tal señores amigos? buenas noches a mis amigos primero y a otros oyentes también no sabía que me habían puesto el chino ahí veo sí justamente porque les comenté antes de empezar el programa en la producción porque este programa ustedes no lo crean tiene producción y estaba esperando la llamada de un chino que está varado no sé dónde Nueva York creo por ahí bueno sí uniéndome a lo que dice Juan Carlos vamos a tratar el tema que propuso Eduardo para esta semana sobre trabajar con las familiares con los parientes con los hijos con las mujeres con los cuñados con los primos con quien sea es fácil es difícil es complicado y sí tiene sus cosas ¿no es cierto? porque uno uno siempre dice esa frase que no sé quién la acuñó que dice que hay dos palabras que hicieron grandes Estados Unidos y cinco que perjudicaron a nuestro país las dos palabras que hicieron grandes Estados Unidos es estar despedido y las cinco que complicaron a nuestro país son yo te voy a explicar porque acá para todo hay una explicación siempre cualquier cosa que vos hagas es yo te voy a explicar lo que pasó pero vos llegaste tarde me fallaste no me cumpliste yo te voy a explicar y ahí sonamos empezamos mal bueno es un momento y cuando me den mis compañeros la palabra me playaré un poquito más sobre este tema usted quiere decirme amigo chino que los argentinos somos expertos en la cuadratura del círculo identificamos cualquier cosa pero no le voy a dar la palabra porque acá tenemos el mentor aquel que ha inspirado múltiples programas Siddhartha haciendo presente bajo el nombre de Eduardo Fabiard Duas pero no es tan conocido por ese nombre él es conocido en el mundo de la magia y la espiritualidad como Siddhartha Siddhartha escuchamos sus palabras gracias un gusto estar aquí con ustedes bueno este programa lo dedicamos no a la empresa familiar que es una pasión en nuestra vida que hemos trabajado estudiado investigado con el instituto de la empresa familiar sino a la otra cara que es la familia empresaria o sea los familiares las personas de carne y hueso ¿qué les pasa? ¿qué les pasa cuando están trabajando una pareja en un negocio de un tercero como empleados uno es jefe el otro no los no son jefes ¿qué les pasa a las empresas familias desde adentro? ¿cómo se ven los cónyuges? ¿cómo se ven los hijos los hermanos los sobrinos los tíos los parientes políticos? bueno esta es nuestra indagación de hoy del alma humana de estos integrantes de la familia empresaria por eso hemos hecho unas preguntas que creo que las va a decir el señor rector y creo que ya tenemos también algunas respuestas de oyentes como para analizar gracias para que los que no recibieron la comunicación ¿cuáles son para vos las ventajas y los inconvenientes de trabajar con tu pareja en la misma empresa ambos como empleados ¿te gustaría no tener tu propia empresa familiar donde trabajas en junto los miembros de toda tu familia? contame ¿por qué? ¿cuáles pueden ser los peligros que trabajen juntos? papá, mamá padre con hijos los hermanos cuando ya es un socio es bueno o malo que trabajen parientes políticos porque esta es otra rama de la empresa familiar la cosa es trabajar con el hermano es trabajar con el cuñado son las alternativas necesitamos en el 5 254 23 53 son tan amables nos dejan sus pareceres sus opiniones y nosotros como corresponde los escucharemos y estaremos eternamente agradecidos por vuestra presencia vamos a dar inicio a un tema unitario trabajando con la familia invito a los destacados columnistas que levanten la mano quien quiere usar definir presentar los primeros problemas o pasamos a los audios como diga Siddhartha o en Estudio Central creo que hay unos audios interesantes bueno el trabajador quiere decir algo sí yo creo que hay distintas estuve pensando distintas relaciones que hay entre los familiares una es el jefe y el dependiente en una empresa donde el padre es el jefe y el hijo es el dependiente los dos son empleados uno jerárquico somos compañeros de oficina mi mujer y yo somos socios mi hermano y yo pero también tenemos al cuñado o al sobrino somos empleados de un pariente o somos parientes empleadores según el la tipología que nosotros elijamos según los problemas que va a haber así que los invito a debatir sobre todo esto muy bien así que vamos a pasar a los audios el chino quiere decir algo el chino quiere decir algo no no yo simplemente quería acotar que siempre aún trabajando con la pareja con el hermano con el pariente con el tío con el abuelo con quien sea siempre tiene que haber uno que sea la cabeza y otro que digamos subordinado la empresa la subordinación y el cumplimiento por eso están los CEO que son las personas digamos que manejan que piensan que orientan que planifican digamos están todos en un pie de igualdad no sería una digamos sería no sé qué una una cooperativa una unión no sé qué palabra claro otra cosa una cooperativa creo que tiene que haber siempre una dependencia siempre tiene que haber una cabeza digamos que es la que oriente y distribuya y organice y los demás críticos sí por supuesto pero acompañando a esa persona digamos que es quien dirige la cuestión porque si no sería un caos creo yo me parece bueno ya que todos dicen algo yo diría algo creo que acá los cuatro presentes tenemos empresas familiares en algún sentido Oscar creo que trabaja con el hermano y ha trabajado con los padres Osvaldo creo que trabaja con la esposa Juan Carlos creo que trabaja con la hija yo trabajo con mi esposa con lo cual creo que también habrá experiencias para comentar luego de estos interesantes años hola Eduardo buenas tardes bueno es muy muy difícil generalizar pero la pregunta que hiciste cuáles son para mí en todo caso puedo dar una respuesta las ventajas y los inconvenientes de trabajar con la pareja en una misma empresa ambos como empleados es que bueno a veces se puede tornar en una en una gran ventaja el poder apoyarse mutuamente el poder hacerse consultas el trabajar coordinadamente en algún en algún proyecto pero también puede aparecer inconvenientes probablemente emocionales capaz que porque hay una presencia y un compartir mucho tiempo juntos y pueden aparecer otras personas también que interfieren en en la relación puede haber digamos jerarquías diferentes quizás alguien que culturalmente o socialmente es más este tendría que ocupar un rol de de mayor ser mayor o mejor proveedor en la en la pareja quizás está invertido pero bueno va a depender en cada en cada de cada pareja cómo está estructurado cómo se conocieron también si se conocieron en la empresa o se hicieron pareja luego de este de estar en la empresa trabajando juntos porque es mucho tiempo el que por ahí uno comparte quizás más que este digamos comparte más con sus compañeros de trabajo en sus lugares de trabajo que quizás con sus propias familias así que puede ser una una gran ventaja o un gran inconveniente respecto de si me gustaría o no tener mi propia empresa familiar donde trabajen juntos todos los miembros de la familia bueno para mí que trabaje mucho por justamente tener las herramientas y las soluciones para trabajar juntos en una misma empresa sí por supuesto me gustaría pero también me gustaría con todos los que quisieran y estén motivados para trabajar juntos compartan el proyecto de la familia empresaria y recalco también que lo que dije en el punto uno donde por ahí uno puede ser colaborador tener la misma motivación pero también se juegan roles tradicionales y algunos otros roles más modernos dentro de la familia y dentro de la empresa según con el tipo de modo de ser familia y el modo de ser empresa y a veces no es tan sencillo porque hay muchos aspectos emocionales que pesan y que pesan en los sentimientos en los sentimientos de cada uno y uno después también se lo lleva lleva a ser quizás influencias de almohada o se pueden dar también celos o rivalidades entre hermanos depende de de las edades de los estadios evolutivos que me gustaría me gustaría pero también sé cuáles son las dificultades que acarrea todo esto después preguntás cuáles pueden ser los peligros de que trabajen juntos papá con mamá los padres con los hijos los hermanos cuando ya son socios y yo no lo veo como peligros de que trabajen juntos si lo puedo ver como que en cada caso en particular deberá ser un trabajo extra el trabajar juntos y en todo caso bueno ya no serán papá con mamá sino quizás son jefes o jefas o dueños y los hijos empleados y bueno lo importante también es que se elijan y que cada uno elija ser padre madre en la casa y socios en el trabajo la línea es muy fina y la intersección se da continuamente y más en estas épocas donde bueno estamos compartiendo prácticamente el trabajo en casa y si es bueno o malo que trabajen los parientes políticos en la empresa familiar yo creo que si el pariente político es necesitado y tiene el mérito como para trabajar en la empresa familiar me parece excelente incluso si la empresa necesita de ese de esa capacidad para desarrollarse pienso que no es ni bueno ni malo que va a depender en cada caso en particular tanto de los parientes políticos como de los miembros sanguíneos entonces cualquiera de las respuestas que yo dé a estas preguntas creo que es para mirarlas con la lupa de cada caso en particular gracias y espero que sea de utilidad alguno de mis aportes un cariño y saludos al equipo hola Eduardo buen día saludo a través tuyo a toda tu abundante y rica audiencia y te hago algunas reflexiones sobre las preguntas que muy inteligentemente prepararon sobre trabajando con parientes lo primero que me surge es que hay algo muy fuerte en todos los seres humanos que son los vínculos afectivos y de emociones y esto de de alguna manera cuanto más fuerte es nos lleva a querer que nuestros hijos vivan con nosotros que estén cerca que nos juntemos que podamos tener vínculos estrechos la mayor parte del tiempo posible especialmente en culturas más latinas en donde esto se ha aprendido y muy particularmente en Argentina ¿por qué doy este contexto? porque entonces el trabajar con parientes en definitiva es como una vocación una intencionalidad de compartir con personas que uno aprecia y quiere más cosas y que en general son también valiosas para la persona que lo busca como es la propia empresa o es acompañarlo en el trabajo que uno está emprendiendo ¿cuál es la dificultad o la ventaja que esto tiene? la ventaja es muy evidente es la cercanía la proximidad la ilusión de que estar juntos siempre es bueno y muchas veces uno no tiene en cuenta que una cosa es los momentos de encuentro y vínculo en donde lo que prima es el afecto y en donde es necesario que primen además del afecto relaciones funcionales relaciones de poder relaciones de situaciones de subordinación de órdenes de normas o procesos no siempre es fácil conjugar una cosa con la otra por lo tanto la impresión que puedo transmitir es que hay que ser cuidadoso para que si lo que nos importa es lo primero lo segundo solamente lo intentemos cuando hay ciertas relaciones maduras diría yo sanadas o armónicas para que justamente el trabajar en tareas en conjunto en la propia empresa familiar o en empleos próximos es decir no genere un desajuste en lo que son los vínculos y que termine no siendo positivo para la tarea laboral que se emprende te deseo que tengas un muy buen día y un fuerte abrazo para todos bueno muchísimas gracias alicia muchas gracias roberto alicia y roberto coinciden en este deseo de trabajar juntos que se manifiesta sobre todo roberto nos dice querer tener a todos los seres queridos cerca todo el tiempo posible esto es una realidad también nos dice alicia que hay interferencias que hay problemas a veces de jerarquía de rivalidades y roberto nos recomienda ser muy cuidadosos y tratar de tener relaciones armónicas bueno en este contexto vamos a le voy a preguntar a mis acompañantes de hoy respecto de lo que sus experiencias en las propias empresas familiares empresas organizaciones a veces a veces lo profesional no es tan empresa en el sentido comercial pero bueno es una empresa de servicio no sé si Oscar querés comentar algo en un punto a tu historia y tu experiencia creo que soy el que tengo más vasta experiencia en empresa familiar dado que trabajé con padre madre y hermano y suscripto y ahora con mi hermano primero hay que ubicar el rol familiar ahora con sobrina también y sobrina aparte hay que ubicar el rol familiar siendo el menor de los hijos no es igual que siendo el mayor primer tema segundo tema estando el padre presente o la madre presente no es igual que cuando están los hermanos es bastante hay un primer tema como son actividades profesionales no es conveniente competir con el propio padre con la propia madre hay que tratar de buscar un un ángulo de trabajo profesional que sea diverso que sea diferente por lo menos esa fue mi experiencia realmente y el segundo tema buscar también áreas de especialización por ejemplo en el caso nuestro que es una profesión con muchos controles fiscales etcétera informales mi actividad casi no circula por esa vía mi actividad circula por la creación de valor por la por la producción y me apoyo en mi hermano que se controla los aspectos fiscales formales de la profesión pero bueno eso no permite convivir en una armonía que llevamos más de 40 años en el mismo método es muy práctico para mí ejercer la profesión con tener un alter ego con quien discutir porque uno no es el libro gordo de Petetti sabe todo ¿verdad? y generalmente el hermano mayor da la cuota de prudencia en las decisiones que también es válida y yo me he respaldado mucho en sus decisiones porque tiene una mirada más conservadora que puede tener seguramente así que para mí la experiencia ha sido válida muy importante evita todo tipo de controles tenés confianza absoluta no hay que estar haciendo arqueos controles controles facturas un montón de cosas que las empresas auditan aunque sea un estudio jurídico etcétera tienen que auditar porque a veces hay porcentajes diferentes entre los partícipes hay más discusión de gastos cómo se contribuyen ha sido buena y la incorporación de la nueva generación también ha sido útil hubo un proceso de acompañamiento por parte de mi sobrina en ese caso conmigo no con el padre donde fue tomando contacto con toda la gente que venía de la oficina como para que el día de mañana sea lo mismo hablar con Oscar que hablar con María o hablar con el padre de ella es decir hay una continuidad y eso las nuevas generaciones permiten mantener vínculo con los hijos de los anteriores clientes capaz que eran clientes de mi padre o muchos míos hace muchos años y bueno a veces cuando ese cliente ya mayor de edad desaparece en actividad los hijos se pierden como clientes si hay una persona joven se puede llegar a continuar el vínculo con las generaciones del cliente con sus hijos etcétera así que mi experiencia ha sido positiva lo que recomiendo es diferenciarse de la área buscar especializaciones diferentes y que uno tenga el control formal de los aspectos formales de la profesión la abogacía la caducidad los plazos de esta manera más en el mentirese que yo así que yo me hago un resultado no tenemos audio una consulta cómo fue el ingreso de la generación nueva porque a veces las visiones son muy distintas estamos con una generación de baby boomer entra una X o una Y y bueno es la tecnología hoy vos dirías que sacar la foto y está todo listo funciones diferenciadas los clientes los hijos de los clientes con los hijos de los profesionales ¿no? digamos creando los vínculos me parece fantástico ahora el momento de entrada el momento de ingreso para jóvenes que entran incorporarse al negocio de los padres ¿cómo fue la experiencia? ¿si hubo dificultades? ¿cómo se pudieron manejar esas diversas visiones? bueno a ver la experiencia de mi generación con mis padres ha sido muy diferente a la experiencia de mi sobrina ingresando la notaría totalmente diferente la mía fue casi como el servicio militar es decir creo que de abajo pero de muy muy abajo hubo que ganar cada peldaño con mucho tiempo realmente ya en el caso de mi sobrina que actuaba conmigo fundamentalmente fue un vínculo más de igual a igual más de profesional a profesional con una diferencia de edad de experiencia pero más de igual a igual yo te diría que su ordenación y valor sobre todo su educación ¿verdad? pero bueno esa fue la experiencia de padres grandes etc. con otras formaciones bueno muchas gracias Oscar no sé si ya estamos para el corte señor director creo que tenemos algo muy interesante de miembros de una familia con miembros de familia si me dices que sí de Los Nocheros vamos con nosotros adelante por favor si vienes a mí si me dices que sí si vienes a mí si me dices que sí no hay muy mucho que explicarte sé que falta para cansarte porque es grande mi ambición como el norte está en tu cama no se preocupe mi dama si perdido andaba yo de la nada arrancaré no me gusta la espera y haré que me quieras del uno hasta el diez tengo tanto para dar que si un poco me dieras de miles maneras te haría estallar no hay muy mucho que explicarte sé que falta para cansarte porque es grande mi ambición como el norte está en tu cama no se preocupe ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia UMINT digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepada 0800-227258-3 ssssalud.gob.ar RNMP 1336 muchos hablan del malbec del cabernet y del espumante pero pocas veces escucho hablar de los vinos blancos y en especial de los dulces conozco a mucha gente que consume vino blanco dulce rosado el tinto cosecha tardía pero bueno desde Finca Gabriel parece que también saben que se consume bastante vino dulce y bueno por eso me contaron que lanzaron la cosecha 2021 y es uno de los vinos más consumidos de la bodega hay un detallecito que seguramente te va a interesar es que si bien estos vinos estaban agotados desde noviembre bueno ya se lanzaron ya se comenzaron a vender y un dato que me pareció piola se venden 120.000 botellas de vino blanco al año esto equivale a 328 unidades de botellas vendidas por día para la bodega un detallecito que te cuenta cómo los argentinos consumimos vino dulce y cómo nos gusta bueno para tomarlo solo para acompañarlo en la comida o bien para convertirlo en un cóctel un mint digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina preparada 0800-227258 En el Banco Nación tenemos créditos los que todos los días salimos a lucharla las que no bajamos los brazos nunca tenemos créditos los que sabemos que el mejor resultado viene de la suma de voluntades y las que con el ejemplo dejamos una herencia que no se mide en dinero En este tiempo de pandemia el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317.000 millones de pesos a todos los sectores productivos del país y los va a seguir apoyando porque en el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan Reconstrucción Argentina Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 El tercer ojo una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo Oscar te escuchamos Bueno estudio mándenme dos audios que tenemos ahí si es tan amable Hola creo que las ventajas de que una pareja trabaje en conjunto en la misma empresa es poder tener un diálogo sobre los mismos temas es poder ir juntos hasta su trabajo es de alguna manera tener amigos en común y quizás la desventaja principal es la falta de libertad y probablemente un mayor espíritu competitivo una competencia que puede ser negativa al estar todos bajo una misma vara tener una empresa familiar es por un lado desafiante atractivo es trabajar con las personas que uno ama pero al mismo tiempo es fuente de conflictos cuando no se maneja bien así que en cualquier caso el hecho de tener una empresa familiar requiere pensar no solamente en la empresa sino también en la familia en la empresa para hacer las cosas de la mejor manera posible el objetivo es evitar peleas y es evitar que los intereses económicos o las diferentes maneras de trabajar terminen afectando vínculos tan fundamentales como son los vínculos familiares que papá y trabaje con mamá significa a veces una oportunidad de unidad entre ambos que se entiendan de la mejor manera entre ellos y que eso genere un muy buen pasaje hacia los hijos respecto de los valores respecto de la visión la misión los objetivos de la empresa en algunos casos se convierte en un infierno de competencia entre uno y otro a ver quién es el más efectivo en la empresa o quién es el más presente en el hogar los padres con los hijos bueno muchas veces para un padre es la mejor forma de poder preparar su retiro de la empresa porque nadie más confiable en definitiva que los hijos cuando se los conoce bien y se sabe que van a poder tomar el rol que se está esperando de ellos y en definitiva el tiempo de trabajo de padres e hijos es una oportunidad para el diálogo más profundo y para que los padres puedan transmitir a sus hijos las experiencias vividas a lo largo de su enorme trayectoria y los hermanos cuando son socios bueno depende qué hermanos depende cómo funcionan los celos la competencia a veces la envidia si eso está encaminado si eso está contenido probablemente trabajar con los hermanos sea una fuente de mucha fortaleza sea una oportunidad de decir bueno estoy con quienes yo confío y quienes también confían en mí respecto de los parientes políticos en la empresa familiar en mi observación en mi observación cada familia tiene ya una posición tomada sobre ese tema lo que es seguro es que tiene que haber reglas claras tiene que decidirse hasta dónde puede llegar un pariente político si el pariente político puede llegar a ser dueño si puede llegar a ser director si lo suyo va a ser solamente el trabajo ejecutivo u operativo hay que tener claro qué pasaría en caso de que un pariente político esté en la empresa y termine la relación de pareja con el pariente consanguíneo si el pariente político va a seguir trabajando en la empresa va a tener que irse por esa razón y hay que tener muy en claro si hay relaciones de competencia o relaciones de rivalidad entre los miembros de la familia política y los miembros de la familia consanguínea así que cada familia es un mundo no se trata de que una cosa es mejor que la otra en general sino que requiere de determinadas reglas y que esas reglas si se cumplen pueden dar lugar a una buena estructura y si no se cumple pueden ser el infierno buen día soy Cristina de Parque Avellaneda actualmente tenemos con mi marido y mis hijos una empresa familiar un estudio contable entre las ventajas que encuentro en el hecho de trabajar juntos es el compromiso e identidad que tenemos para con la empresa realmente al principio era mucho más difícil llevamos años los chicos eran más chicos y comenzamos con mi cónyuge y bueno obviamente al principio era difícil dejar en la puerta de casa los problemas del estudio con los hijos ya grandes e incorporados sobre todo se notó un gran despegue en esta época de pandemia porque realmente los jóvenes han ayornado con nuevas tecnologías y hasta una nueva impronta en los vínculos laborales sinceramente nuestra experiencia es muy buena supimos acomodar cada uno su rol dentro del estudio en mi caso y realmente tratamos de que no influyan nuestros problemas cotidianos con nuestro vínculo familiar bueno felicitaciones por el programa y bueno siempre los escucho gracias bueno muchísimas gracias Leonardo muchísimas gracias Cristina muy buenos comentarios lo de Leonardo de ir preparando la información del hijo como preparando el retiro el fundador las bondades del diálogo de trabajar juntos y bueno la fundamental las reglas claras sobre todo con los parientes políticos se divorcia fallece sigue o no sigue en el caso que le pase eso al cosanguino y bueno y por supuesto también Cristina el tema del proceso el proceso de la incorporación las idas y vueltas la ventaja del compromiso y esto el cambio generacional que lo venimos destacando el cambio generacional de la empresa familiar que siempre costó incorporar a los jóvenes hoy día como los jóvenes traen lo nuevo traen la tecnología traen el marketing digital traen todo lo digital a incorporarlo a la empresa con su conocimiento básico de su ADN digital ayudan mucho y son bienvenidos mucho más que en épocas pretécticas bueno vamos a seguir con nuestros comentarios ahora le voy a preguntar al chino a Osvaldo qué nos puede decir él de su propia experiencia bueno quiero hacer algunas puntualizaciones primero en el mundo anglosajón en las empresas no empresas familiares sino grandes empresas no está bien visto es más en muchas está prohibido no permiten que trabajen cónyuges o parejas en la misma empresa por múltiples motivos competencia involucramiento bueno no está bien visto que una pareja o un matrimonio trabaje en una multinacional por ejemplo distinto es el caso de una empresa familiar donde bueno si la han formado directamente ya el matrimonio bueno es lógico que continúen ellos y después continúen los hijos o se incorporen quienes correspondan por otro lado también es muy importante el tema de las remuneraciones y de la producción o sea cómo es el retiro digamos de los de los ingresos cada uno retira de acuerdo a lo que produce a lo que lleva por partes iguales yo hace unos muchos años tenía unos clientes donde todo el dinero que entraba entraba a un pozo común y cada uno retiraba de acuerdo a sus necesidades había uno que era soltero por lo cual tenía menos necesidad económica retiraba menos que era casado y tenía dos hijos necesitaba más dinero se llevaba más dinero eso es un sistema bastante bueno y bastante aceptable se usa mucho en Israel ese sistema del pozo común y el retiro de acuerdo a las necesidades otra cosa el amigo el pariente a veces es conveniente que los hijos sacaran una experiencia afuera lejos con otros jefes que aprendan digamos cumplir obligaciones y tener un jefe realmente que haga el rol de jefe y no sea papá o mamá y después si les gusta se reincorporen a la empresa es lo mismo que pasa por ejemplo en un cargo público si yo accedo a la función pública llevo lógicamente a gente de mi confianza a mis amigos con varias condiciones primera que entramos y nos vamos todos juntos no que yo me voy y les dejo adentro del estado a todos estos tipos emitidos segundo que sea gente idónea no que solamente porque sean mis amigos accedan al cargo y eso tiene varias ventajas que sean idóneos y que sean capaces primero facilitan la labor de quien los nombra porque si no tengo que trabajar yo y esa no sería la idea la idea justamente es tener gente que colabore y que sepa hacerlo y uno supervise o controle por eso que es muy complicado es un tema muy difícil de abordar el tema de la de la conjunción trabajo y familia trabajo y empresa retiro y no retiro si yo llevo un cliente más importante me corresponde llevarme más parte o no no importa va todo el pozo común y si yo no consigo soy muy bueno trabajando pero no tengo empatía con los clientes o no sé tratar o no sé cobrar todos conocemos gente muy capaz muy idónea que sin embargo no la podés llevar a ninguna reunión con un cliente porque lo perdés terminás perdiéndolo al cliente ¿no es cierto? por ahí vas con una persona que no sepa tanto pero que tiene una entra por otro lado con una simpatía con una cosa distinto y bueno y el tipo que sabe menos que uno dice este es un fenómeno y lo llevo y después yo lo derivo a los quienes sepan y digamos y el asunto cierra o sea es un tema muy muy complicado que estamos tratando para dar una fórmula única y decime tu experiencia tu experiencia cómo sería en el punto y mi experiencia es que por ejemplo mis hijos no trabajan con nosotros los dos están digamos bueno una que es médica obviamente no va a trabajar con nosotros porque es por su profesión de médica y los dos que son abogados están en la función pública con lo cual en tribunales o en el ministerio público con lo cual con tu cónyuge cómo se distribuyen las actividades bueno a esta altura del campeonato prácticamente la tarea de ellas digamos se limita prácticamente a la supervisión y a la firma más que nada el trabajo digamos llamémosle así digamos de mover el lápiz como vulgarmente se llama lo hace más mi cuñado y la chica que trabaja con nosotros yo también hago bastante poco bueno pero históricamente es una empresa familiar porque estabas vos tu mujer y tu cuñado ¿correcto? sí exactamente sí podemos decir podemos determinarlo así porque los chicos jamás trabajaron con nosotros ¿y tenían roles diferenciados los tres? bueno digamos sí más te repito digamos en el caso como la colega de Oscar que es escribana bueno entonces sí se limita digamos prácticamente más que nada a un poco a la supervisión y a la firma ahora con la firma digital y con todo este tipo de tecnologías nuevas que por suerte por suerte cada día se simplifican más al principio era muy engorroso y ahora cada vez es más fácil ¿no es cierto? tener el filmador entonces uno casi desde cualquier lugar donde esté puede acceder al filmador digital y firmar sin estar in situ en la escribanía ¿no es cierto? de hecho como lo concebíamos antes el cliente que iba al despacho eso al escritorio ha cambiado completamente ya prácticamente es muy poca la gente que concurre pero bueno son experiencias y es un tema muy interesante que trajiste esta semana Eduardo y es para para seguir madurándolo y para seguir pensándolo gracias y Siddhartha ¿qué tiene para decirnos? bueno el trabajador le pidió la palabra también Juan había pedido la palabra el trabajador sí bueno yo lo que quería decir es que quien trabaja con un pariente tiene una doble responsabilidad esa responsabilidad del respeto del trabajo del cumplimiento y y el que falla por desidia que falla por no haber cumplido sus deberes es muy probable que eso se traslade a la familia ese problema mientras que en otro empleo un grueso error implicaría el despido y pasar a otro trabajo pero el problema acá es no trabajar por obligación ¿qué es lo que quiero decir con esto? quiero decir que he visto gente que por obligación lleva a sus hijos a trabajar a sus empresas lleva a a estudios y después resulta que no es lo que quieren hacer y entonces ahí nos encontramos con que la fecha de nuestro hijo es artística y la del padre es empresarial entonces hay un cortocircuito importante y esto se ve a veces voy a dar el caso de la familia Hilton entre Barron Hilton y París Hilton bueno esta mujer París Hilton se hizo famosa por por sus desatinos sus actos de ebriedad bueno por y por todas las cosas que la forma de vida y algunas cosas del arte las menos entonces su padre que es que ha sido el propietario de la cadena Hilton decidió que este ella para llevar esa vida que le gustaría que no es la que él ha aceptado debería generar sus propios fondos o sus propios recursos entonces decidió que el 97% de su patrimonio fuera donado a la fundación Corrad Hilton acá es un problema porque trabajar por obligaciones es lo peor que puede suceder en una relación familiar de trabajo es cierto Juan Carlos y pasa mucho que todos se sienten obligados a trabajar en la empresa familiar y el que no lo hace está como mal visto censurado criticado eso es verdad y es importante que la empresa familiar tenga puertas abiertas para entrar o para irse seguramente lo que quiero comentar también es que en mi familia nosotros vivimos esta situación en un comercio mi padre mi tío y mi abuela tenían mi padre y mi tío mi abuela ayudaba teníamos un comercio de alimentos alimentos de todo tipo de carnes verduras artículos de almacén limpieza era bastante importante en el barrio y mi papá era el típico inmigrante trabajo lectura del diario descanso levantarse a las 6 de la mañana y mi tío que era el menor y que se había criado en el barrio la paternal era el amigo de la calle corriente del vermú del fútbol del box eran distintos pero a la hora de trabajar los dos ponían el hombro pero como decía el chino había una bolsa común porque se daba a la siguiente circunstancia mi padre mi madre nosotros dos sumábamos cuatro para mantener mi tío era soltero y mi abuela entonces se repartía según las necesidades y no se notaba eso porque básicamente la casi totalidad de las cosas que se consumían provenían del negocio lo único eran la ropa los colegios etcétera pero ahí no había el tiempo de las vacaciones ni el cambio del auto ni la ropa de la moda todo lo contrario se usaba se rehusaba todo los zapatos se le cambiaba la suela era distinto a la vida que se tiene ahora los descendientes de aquellos inmigrantes vivimos de otra forma ¿no? Sí y te digo algo Juan este tema de que todos ponen y sacan por necesidad hoy ya es bastante enviable ¿no? Hoy una empresa familiar donde un hijo soltero reciba su sueldo y el hijo casado que tiene cuatro hijos en colegios vea que se le pagan esas cuotas a esos colegios las afiliaciones los clubes los viajes el soltero se resiente ¿no? O sea esa solidaridad o ese interés que había antes hoy es más difícil y son temas que hay que cubrir ¿no? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que hay como dos sistemas distintos ahí en el trabajo de familiares ¿no? tenemos el sistema familia que es un sistema de proteger al que más necesita y darle todo al que más necesita y el sistema empresa que es un sistema en el cual no puede salir no debe salir un peso de la caja de la empresa si no hay un contravalor ¿no? si no hay un trabajo si no hay un servicio si no hay un bien que entre entonces a veces pagarle el sueldo a la tía al primo al que no trabaja al que sí trae estos problemas ¿no? esto es un tema que tenemos que tenerlo presente luego también tengamos presente que toda familia empresaria va cambiando los hijos van creciendo a veces hacen un acuerdo o alguna forma de trabajar sirve cuando uno era soltero pero cuando se casa ya no le alcanza a veces son cuando firman un acuerdo ustedes saben que hay algo que se llama el protocolo de empresa familiar que es un acuerdo que hacen los miembros de una familia para determinar cómo va a ser su relación con la empresa este acuerdo es un trabajo que se hace con un consultor etcétera y fundamentalmente es una hoja de ruta previene conflictos organiza esta relación familia-empresa pero a veces cuando firman el acuerdo uno estaba soltero después se casa o uno estaba casado después se divorcia bueno hay circunstancias en toda empresa familiar en toda familia empresaria gente que se enferma gente que se muda al exterior gente que se divorcia gente que se vuelve a casar nacen hijos de los que eran solteros estos cambios entonces también genera una serie de dinámicas que hace falta estarlas atendiendo y quería decir algo del trabajo padres-hijos se ha descubierto que los hijos maduran más tarde en la empresa familiar la maduración del hijo que podíamos definirla como ese momento en el cual el hijo ya no está pensando qué dirá papá de mí o si hago esto papá que pensará o ya será autónomo dicen en el psicoanálisis es matar al padre si el padre no es esa sombra que está ahí y que voy a hacer todo en función de él o la madre esa individuación del hijo esa maduración en la empresa familiar se hace más tarde porque al estar trabajando padres e hijos 24 horas juntos ese rol de papá ahí arriba y el hijo acá abajo se manifiesta más y también pasa y esto creo que lo dijiste vos Juan o Valdo en algún momento es bueno que el hijo en la empresa familiar se vaya a trabajar a otra empresa incluso algunos recomiendan que en el curso la currícula de trabajo el hijo no esté todo el tiempo ahí porque hay un dicho que dice no crece nada a la sombra de un gran árbol a veces si el padre o la madre el líder es muy fuerte muy poderoso muy exitoso qué rol le quedan a esos hijos es un rol muy difícil de crecer entonces quizás deban estar afuera un tiempo para crecer por su cuenta hacer algún tipo de cosas que sean distintas y lo más curioso son los parientes políticos porque vimos que con los parientes políticos hoy están pero quizás mañana no están quizás mañana hay un divorcio quizás mañana muere el familiar sanguíneo y el político se vuelve a casar entonces este tema yo siempre recomiendo algo a los parientes políticos tratarlos bien tenerlos cerca integrarlos a la familia tenerlos cerca del corazón pero no de la propiedad porque si al pariente político le damos propiedad y el pariente político deja de estar consustanciado con la familia puede también en fin entrar a destruir puede entrar en conflicto bueno con esto yo creo que más o menos estamos agotando el tiempo estamos el tema es inagotable por supuesto apoyamos a las empresas familiares nos encantan creemos que la empresa familiar traslada los valores de la familia a la empresa ese cuidado el cuidado de la gente de los trabajadores del medio ambiente los proyectos a largo plazo bueno todos estos valores que la familia tiene se trata de las empresas familiares son muy buenas pero hay que cuidarlas hay que hacer trabajo de protocolo hay que evitar que los conflictos que siempre están puedan afectarlas no sé si cada uno quiere hacer un comentario antes de despedirnos que estamos con pocos minutos saludos gracias y fomentamos la empresa familiar en todas sus variantes con protocolo y con inteligencia bueno si el tema como dijo Eduardo y el trabajador es inagotable muy vasto y muy interesante quizá para otro programa más adelante lo seguiremos abundando y los comentarios de nuestros oyentes han sido todos muy buenos la verdad muy claros bueno yo creo que hay mucha tela para cortar acá pero se me está ocurriendo algo Siddhartha ¿qué nos damos a nuestros oyentes a que nos indiquen de qué temas quieren que hagamos próximos programas ¿qué te parece la idea? pero cómo no me parece muy bien quedamos a todos invitados y nos vamos a incorporar en nuestra producción como coproductores bueno señores gracias a todos nos vamos con un tema muy lindo de Pimpinela mírenme a los ojos chau eh adiós chau buenas noches gracias por todo hasta luego se lo dijo que no le amo ya le confiero